El IBEX 35 despide una semana positiva atacando la resistencia de los 11.200 puntos, esto después de que ayer el IPC de Estados Unidos de junio se moderara más de lo esperado, lo que ha hecho que las posibilidades que da el mercado a un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal en septiembre se hayan disparado al 90%. Este viernes la atención ha seguido puesta en Estados Unidos, donde ha comenzado la temporada de resultados con las cuentas de los grandes bancos como JP Morgan, Citi, Wells Fargo y Bank of New York Mellon. En el plano empresarial en nuestro país ha sido noticia que el Fondo Inmobiliario Ines y Grupo LAR han lanzado una OPA por LAR España a 8,10 euros. En cuanto a la agenda macro, en esta sesión se ha publicado el IPC final de junio de España, que cae al 3,4%, con la menor subida del precio de los alimentos desde 2021, así como el índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan, que también se ha publicado esta tarde en Estados Unidos. Con todo, los inversores miran ya a la próxima semana con la reunión de tipos del Banco Central Europeo, que tendrá lugar el jueves. Más resultados relevantes en Estados Unidos, incluidos los de Netflix, y el comienzo de la temporada de cuentas aquí, en España.